Amado Padre que estás en el cielo, necesito ayuda para desvanecer un mal que me aqueja, una enfermedad desconocida que me limita. Acudo a ti, Doctor Supremo, acudo a ti porque tengo fe. Tengo este mal que ningún doctor ha podido curar. Me siento desesperado, quiero ser sano y vivir en armonía con todos. Perdona mis pecados y evitaré pecar. Si ese es el origen de mis males, perdóname si he realizado alguna acción que haya dañado a alguien. Del mismo modo, perdono a los que me dañaron, con o sin intención. Gracias Padre Santo por ayudarme. Permíteme sanar de este mal desconocido. Permíteme ser libre y bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus familiares y amigos, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.